Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, aquí en casa escribiendo, vida de hogar, el clima está, sí, todo nublado, feo el tiempo, bueno, pero uno tiene sus juguetes en la casa también, ¿no? Tiene sus juegos con qué entretenerse, que la lectura, que la escritura, que la peluquería. Y un cuento, el cuento de hoy se llama La amistad es un amor diferente. Muy bien, la amistad es un amor diferente. Escuchamos. Escuchamos. Caminábamos por el parque, tomados de las manos. Así pasaban algunas de nuestras tardes, cuando nos encontrábamos para estar un rato juntos, olvidados de todo ese pequeño mundo. Ese pequeño mundo que giraba a nuestro alrededor. Éramos amigos, una amistad que iba en contra de los que muchos decían, sujetos ahí a una cuestión de los géneros que estaba tan en boga en esa época, donde aseguraban que no podía existir una amistad entre un hombre y una mujer si no estaba el sexo de por medio. Pero lo habíamos conseguido. Nuestra amistad era como la corteza de un árbol, pero libre. Ni siquiera desprendida del tronco. Ni siquiera sujeta ninguna proeza de esas a las que está acostumbrado el corazón. Desprendida, ingobernable por ningún amo, porque no era nuestra intención sujetarnos, sino deslizarnos sin prisa ante ese fenómeno comparable al relámpago que tan pronto nos ilumina como nos parten dos. Y sí, éramos dos. Nuestras manos tomadas se transformaban en hierbas conteniendo esas flores cerradas, pero dispuestas al brote. Proponiéndonos un porvenir. Habíamos tenido la experiencia de vivir entre los cosechadores, que venían en una temporada y luego partían, porque su calendario era el calendario de las siembras y de las cosechas, y daba lo mismo vivir aquí o allí, porque siempre se trataba del mismo paraíso, sobresaliendo como una colina sobre la tierra, cuya llave estaba en el hueco de sus manos, que se alzaban. Que se alzaban hacia el cielo pidiendo a los dioses alguna gracia que sin saber ya se le habían concedido, siempre atrasado con los pedidos. Era en realidad la excusa para entrar en un diálogo con ellos, aquellos con los que se había cometido el crimen perfecto, aquella voluntad rabiosa que nos impusieron cuando nos obligaron a despreciar a los dioses que viven en nosotros. Pero de todo lo que pasó queda la historia, como el revés del uniforme de los años, esos desprendidos de lo uniforme, donde están las pequeñas cosas que inventamos en el mundo, luchando contra el tiempo, esas victorias insuperables donde dejamos nuestras huellas, que no son prueba de nada, son solo huellas que nos hacen soñar, son una luminosidad apagada en medio del oscuro y de aquel desamparo en la mirada de las sociedades humanas y también del tiempo, ese gigante que nos arrolla y que nos hará volar en su estallido, donde siempre los fragmentos que caerán estarán vivos. Todo será un preludio para los que vendrán, queremos para ellos dejar un nuevo saler, parecido a aquel que canta bajo su redondez el fruto maduro. Como a los pájaros libres a nosotros nos disgustaba el ser observado, pero nuestro ocultamiento era una oscuridad como la del pequeño arroyuelo de la lluvia con gotas que al caer hacen globitos transparentes que reflejan un arco iris del que nacerá alguna luz, como un jardín cuando se preparaba para hacer un bosque. Pero clara es la travesía de la noche, cuando soñamos en voz alta y vencemos los miedos que se anudan pronunciando nuestros nombres, y se abrirá el espectro de nuestras amistades y se sumarán otros que se acercarán para vencer el frío, el ocupante inmenso que se apoya en estepas distantes y la nube negra se transformará en una nube rosa sobrevolando con toda la majestad de una lentitud libre. El paso de una muchacha nos distrajo, su andar leve y tranquilo como acariciando las piedrecillas rojas del sendero. Después atravesó la verja que nos separaba de la calle y se perdió de nuestra vista, pero dejó en el aire un olor a pasto recién mojado y un leve pasaje de viento que con su balanceo de medusa movía las hojas de los árboles. Nos pareció también un pájaro libre que iba cantando promesas como hacen los marineros, promesas de volver al puerto alguna vez o nunca, con el cuerpo estenuado por el recuerdo de las separaciones. ¿Por qué? ¿Cómo hacer para olvidar limpiamente sin que nada retorne? ¿Cómo hay que renunciar a lo que no podemos retener sin que haya una transformación en otra cosa? Un batir entre los cestos del parque o entre los matorrales, buscando sin encontrar ningún ayer o presentándose hoy como un dolor desconocido que se disolverá entre palabras. Y eran palabras nada más lo que nos juntaba. Una amistad más allá de lo perceptible, un mirarnos con los ojos cerrados, con el corazón o contra nuestra razón declinada. Una solicitud de vida que no quiere entregarse a los prejuicios ni a la derrumbe cuando éste impide que se abran las rejas que dan al presente y que pone en indecisión a nuestro futuro. ¿Y cautivos entonces de qué? De este juego donde se queda aprisionada la vida, de ese pájaro cubierto de deseos que desaparecen en el cielo, deslizándose libremente. Pero la noche y el parque nos invitan a hablar, en mostrarnos que no estamos solos, que estamos bajo un techo de auroras y hay fuego en nuestras manos, esa lámpara botiva que algún día se apagará y si no estaremos despiertos para contarlo. Solo será una masa apesadumbrada, una luz que se apagó resonando en todos los vacíos. Quedé el eco repitiéndose, esas marcas que quedaron como huellas, que no son pruebas, solo marcas confundiéndose en otras marcas, una realidad con una energía dislocadora, un fuera de lugar, una amistad a prueba de fuego que solo sostendrán los ardientes y los ostinados, destinada para los que se atreven a los senderos, a los cortes que interrumplen la carretera y hacen de ellos, de los senderos, la única carretera para nosotros, los que por vivir hablamos, que nos dormimos a veces de costado, mientras el sol canta las horas sobre un reloj despreocupado. Bueno, ahí terminó el cuento. Muy bien, Norma. Sí. Aquí vuelvo. Muy bien, Norma. Sí, una amistad diferente. ¿Cómo? Una amistad diferente. No, es un amor diferente. Perdón, es un amor diferente. Y sí, pero también es un amor, ¿no? Pero también es un amor, sí. Que va más allá de los genitales, ¿no? Que también se puede ser amigo del amante, del amante, amigo del marido, ¿no? Amigo del hombre que comparte la cama, la cama, la mesa, ¿no? Pero además comparte palabras. Ajá. Que eso es lo importante, ¿no? Entonces meter la amistad dentro de un amor, para que sea un amor diferente, ¿no? Porque tanta cosa de crímenes y de violencia expuestas en las parejas, ¿no? De hoy. Porque no hablan. Porque no son amigos. Son enemigos que viven juntos, ¿no? Pero se vuelven enemigos por no hablar. Se vuelven enemigos por no hablar. Es decir, que el hablar diluye todo. Uno no sabe a dónde va a parar cuando empieza a hablar. La cuestión es comenzar a hablar con el otro, ¿no? Y el otro es un ser humano. En algo se prenderá. ¿No? En alguna propuesta que le haga se prende. Y hablará también él, ¿no? Pero no es una piedra, no es una doctrina. Pero también es hablar y tolerar lo que el otro me va a decir. Ah, sí. Por supuesto. Tolerar que el otro también tenga sus cosas y sus frases. Claro, sí. No al pie de la letra, porque también es un aprendizaje, ¿no? Eso de hablar con el otro. Uno va hablando, al principio serán tortazos o piedras que nos tiraremos. Pero se aprende, ¿no? Como se aprende todo. Como cuando vas a tu analista y al principio es un balbuceo que no se entiende ni medio. Y después uno se va haciendo, ¿no? Se va conformando ahí en ese diálogo, con esas características de ese diálogo. Que bueno, que es un trabajo, que es buen trabajo, ¿no? Que me parece que nos aleja de esa cuestión de hostilidad, ¿no? Y de esa corriente de odio que hace que lleguen a matarse entre ellos, ¿no? Que la mujer lo mate al hombre o que el hombre mate a la mujer. Porque yo creo que cuando dos hablan, la palabra está antes de pasar a la acción, ¿no? Hasta que el otro comprenda, hasta que el otro... Bueno, pero es como una humanización. Tú bien dices, ¿no? Que el otro también puede rechazarte. Pero entonces, ¿qué haces conmigo? ¿Cómo vivimos juntos? Si el otro rechaza todo lo que le da. ¿No? Yo creo que también en la conversación es una relación con el lenguaje, ¿no? Como tú dices, ¿no? No hay que creerse lo que el otro dice al pie de la letra. Poder escuchar. Porque a veces digo que somos un poco duros a veces en nuestras frases. Y el otro si agarra la frase le dice, ¿qué hago yo con eso? Sí. Al pie de la letra, ¿no? Eso es al pie de la letra. Pero si desterramos la razón, si perdemos un poco el sentido, porque uno va en busca todo el tiempo de sentido, ¿no? No se deja arrastrar por las corrientes. Eso es lo que habría que lograr, ¿no? Eso es lo que sería una humanización de las relaciones de pareja. Para llegar, no son dos animales, el perro y el gato, que viven juntos. Algo los unió, hay un amor que los unió. ¿Y qué fue a parar ese amor a la otra cara de la moneda? ¿No? El amor y el odio, ¿no? ¿Qué vence? El odio. Pero si los dos juegan el mismo partido, ¿no? ¿Por qué vence el odio? ¿Por qué no se puede diluir? ¿Por qué no se puede entablar una conversación en vez de pegarse piñas atadas? Antes de que el otro me ponga la mano en la garganta para ahogarme, ¿no puedo decirle algo que lo sorprenda? Claro que tengo que tener un ejercicio de la palabra, ahí tienes razón, ¿no? Tengo que saber algo, que lo toque. Ya lo conozco, vive conmigo. ¿Cómo no lo voy a conocer? O sea, ¿cómo no conozco ese espíritu, esa alma que tiene ese ser humano? Lo tengo que conocer, y que no puedo decir algo que lo toque. Si lo tocas, ya está, el otro se convierte, deja de ser el animal que te va a devorar, o que te va a matar, y se transforma en otra cosa, por lo menos en un pajarito que te cante algo. Que te diga algo. Pero me parece que esa es la transformación que están pidiendo a gritos las parejas de hoy en día, que están un poco paranoicas porque hay una cosa persecutoria, ¿no? No dejarlo al otro en libertad. Le clausuran o le toman, le capturan el móvil. Entonces le leen los mensajes del móvil. Pero ¿por qué esa captura? ¿Por qué tanta paranoia si el otro es un ser como vos? Si está al lado tuyo, ¿es por algo será? ¿Que se va a ir a cada momento? ¿Te va a dejar solo? ¿Cómo es? ¿Te va a abandonar porque hable con otro? ¿Tengo una vida paralela a tu vida? ¿O qué es lo que me une? ¿Qué es lo que me une al otro? Si son caminos paralelos, no hay ninguna vida que sea en realidad subsumida por otra vida. Cada uno hace su vida, ¿no? Cada uno tiene un camino que recorrer. De vez en cuando se tienden puentes que ligan un camino con otro camino, un camino con otro camino. En esos puentes tenemos que entrar. Pero después cada uno tiene que hacer una vida, si es la única vida que tiene. ¿Cómo se la vas a hacer cenar? ¿No? Por una cosa de que una posesión, un dominio, una pasión de dominio. Pero eso es loco. Esa es la locura. ¿No? Y además, si no está seguro, el hombre ese que revisa el móvil de la novia, si no está seguro, ¿qué haces en esa relación? Si crees que ella te va a abandonar, o te va a engañar, o te va a mentir, o te va a meter los cuernos, ¿qué haces en esa relación? Es una relación sin confianza, y eso no puede ser, ¿no? Aunque te mienta. Aunque te mienta. Tenés que creer en lo que te dice. Aunque sea una mentira, pero no hay más que eso. Son palabras nada más. Aunque vos sospeches que te está mintiendo. Pero él te dice, estuve trabajando. Bueno, estuviste trabajando hasta tan tarde, mi amor. Pobrecito, ¿cómo trabajás? Pero no voy a hacer ese delirio celotípico que está detrás, escondiéndose, que me lleva a una cadena de odios y rencores. Digamos, una cosa más sencilla en la vida, sin tanta cuestión en la cabeza. Sin tanto suponer. Porque si supones que el otro te va a dejar o te va a engañar, y es una relación que ya está averiada. Bueno, sobre todo cuando crees lo que tú supones. Porque tú tengas tus fantasías, y te imaginas que el otro se fue por ahí, y se fue por ahí, y bueno, tendrá que ver con tus fantasías. Que te gusta estar con uno que le gustan muchas, por ejemplo. Pero que de ahí a creer que lo que tú fantasías es la realidad, y buscarlo en la realidad, es un delirio. Pero que a mí me parece que realmente para llevarse bien con el otro, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Viendo cómo la gente se está ahí relacionando, como se suele. Porque son sentimientos que son de la conciencia, pero pasa entre amigos y amigas, pasa la misma historia. Siempre están los celos metidos, la envidia metida, está la curiosidad metida, el querer capturar al otro, que sea mi amiga y nada más que mía. Que no la puedo abrir y compartir con otras amigas, y hacer un grupo de amigas. Sino que quiero tener a mi mamá, quiero tener. Quiero tener a mi mamá chupándole la teta todo el tiempo. Perdón, ¿no? Por este... Ser un bebé, ¿no? ¿No? Porque no es una persona que, en libertad, no la dejo que se relacione con otros, a mi amiga del alma. No dejo que tenga otras amigas y que sea ausente de vez en cuando. Para que yo la pueda añorar. Porque eso está perdido, parece que todo es presencia continua, presencia continua. Al final se asfixian. Un poquito lejos. A ver, perdete, para que yo no sepa dónde estás. Así te alucino, te invento de nuevo. En esa distancia. ¿No? Como dice Laila, ahí, la canción. ¿No? Qué bueno, me pareció que eso era. Una amistad. Dentro del amor, la amistad. Muy bien. Para hacer un amor diferente, ¿no? Para poder elaborarlo. ¿Cómo? Que para poder elaborarlo, para poder construir eso, digo, que no es fácil. Bueno, fácil no es, pero tampoco es fácil vivir. La vida no es fácil. Y uno, sin embargo, la va piloteando, ¿no? ¿En la vida? Sí, bueno. Piloteando ahí. Para ahí, ¿no? Qué guay. Piloteando la vida. Muy bien. Pues yo te voy a leer, si me permites, mi ejercicio del día. Ah, muy bien. He hecho mi ejercicio que se llama La confusión. Mira tú. La confusión. Sí, ya. Que me viene perfecto ese título. Escribir sobre uno mismo es siempre una idea atractiva. Tenemos el material incorporado. Y te pregunto, ¿sólo de uno mismo? Voy a hacer una excepción. Como nunca se trata de cronología, ni siquiera con la historia geoespacial, ustedes podrían decirme que el hombre no es tan salvaje como lo que fue a lo largo de la Edad Media. Y yo les invitaría a pensarlo. Conversemos. Mira, tío, ahora es casi peor. La desesperanza de vida ha alcanzado niveles atroces hasta 80 años. Hay clubes de centenarios en varios países del mundo. Y digo peor, porque nada nos asegura que sea la bondad la que lleve a una larga vejez. ¿No ibas a conversar sobre tu vida o lo que te preocupa es para qué vivir tanto? Cronología, que también quiere decir que todos los hechos tienen relación entre sí. Hablar de mi nacimiento puede llegar a ser tan intenso como hablar de la vejez, porque por ahora mi vejez se ha desplazado hacia el futuro y no sabemos cuándo vendrá. Está bien, ordenar el tiempo es lúcidamente arbitrario. ¿Y para qué querer juzgar? Jugar, lugar, lugar, gar, que el tiempo es un diptongo, un uf. Parece que con esta onomatopeya no podemos ir muy lejos, porque poder hacer la revolución, la de uno mismo, que es al fin y al cabo la que puede caber en esta caja, caja que en un segundo tiempo será entregada a la libertad. Onoma, en griego, quiere decir nombre. Y pella, que podría escucharse desde el oído de un francófono paga, pero que no es, sino que es crea, que en algún diccionario aparece como sinónimo. Lo que viene a decir que a medida que emitimos sonidos, cualquiera que sea su duración, estamos expresando ideas. Bienvenidos a los inspiradores de choques, a la vara onda, a los que han perdido su nombre, pero no su madre. Bienvenidos a los que recurren a la tragedia de los medios, medios de desarticulación, para expandir, sí, señores, la confusión. Frente a la confusión deben saberlo. Existe la próxima onomatopeya. Muy bien, bueno, muy bien, ¿no? Hay una preocupación ahí también temporal, ¿no? Que el hombre viva más, y es verdad, porque antes se morían a los 35, 40 años, y ahora son 80, 90. La expectativa de vida aumentó, están en los 90, ¿no? Pero qué eso, qué hacer, qué ruido producir ahí, a esa edad. Qué bueno, Norma, qué buena traducción de mi historieta. Qué onomatopeya, qué acompaña, qué ritmo va a acompañar a esa corteza del árbol centenario, porque ya estamos siendo centenarios casi. Y el árbol centenario tiene su saber, tiene su riqueza, no se desgaja todos los años, y cada año que cae una hoja adquiere una sabiduría. Imagínate un árbol centenario, bueno, vamos a hacer árboles centenarios, pero de alguna manera también vamos a tener que inventar esa prolongación de vida, porque es nuevo, ¿no? Es nueva. Digamos, el año pasado se morían a los 80, era el máximo. Ahora es a los 90, la OMS dijo ya, la duración de la vida del hombre está siendo lo que es. Tenemos, ves, una década que inventar, de los 80 a los 90, ¿no? Bueno, qué ruido vamos a meter ahí, porque si no estás muy estropeado del cuerpo, y estás andando, ¿no? Si estás gozando de una cierta salud de la cabeza, que es lo que queda, ¿no? Hay que producir algún ruido onomatopeyco que te acompañe. En esta nueva década que inauguramos. Qué guay, ¿no? La humanidad es así poder pensarlo, ¿no? Claro, poder pensarlo. Eso que dice el cuento, ¿no? Porque lo que queda que es, es poder poner en palabras también, ¿no? Lo que vendrá. Lo que vendrá. Crear un mito también, ¿no? Aunque después no se cumpla. Pero poder hablar de eso, ¿no? De eso que ya se está produciendo. Bueno, muy bien, claro. La reflexión muy buena, muy linda, además, tiene visos de travesura el cuento. Muy bien, bueno, vamos a volver a una escadra seria. Y aquí retomamos la lectura de este libro. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Y tenemos la lectura de Barrio Sur. Barrio Sur. Entre paréntesis está escrito Tango. Como telón de fondo, un horizonte oscuro. Una noche de frío ahuyentaba a los perros. Alguien silbaba lejos en gabán ensombrado para jugar la noche en aliento de estrellas. Pasos que hacían nubes pisoteaban a las perdidas rosas de una ciudad que siempre ambicionó ser el mundo. Con sus mezclas de idiomas, toda la raza humana citada en las retinas de ese primer fotógrafo que salió del tumulto voceando el crimen de boletines últimos. Paredes con estatuas olvidadas, conventos de pachios, con arjibes, y palomas entre altivas y tristes picoteaban revoques, evocando festejos de santos que perían el fuego, que incendiaban los trastos, vigilias de tabaco y cenas sin costumbres. Pieles del pan, llanuras del asfalto detenidas en piedras, linternas y gatillos hablando de prontuarios, viejas congregaciones reunidas en boliches, polémicas de hierro. Locales del escándalo, niria detalle fino, pasando entre miradas, bautizos inaudibles con olor a relámpagos, desnudaban su cuerpo, calentando el suburbio. Un tango, una vez quise ponerle música a ese poema. Ajá, sí, eso es lo que pensaba, ¿no? Digo, como sería ahí que me hacía pensar en el tango que se llama El pan, justamente. Hay un tango que se llama El pan de los años 29, sobre el padre que roba un trozo de pan para alimentar a sus hijos. Bueno, leo otro. Bueno. Leo otro. Cuando está por llover. Ah, ese poema da título al libro, ¿no? Cuando está por llover los pájaros no vuelan. Pues eso. Cuando está por llover los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esa mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan, y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. Cuando está por llover viene un silencio pesado presagiando una quietud de alas, un tiempo de futuro de horas, un verbo impersonal. Se viene la tormenta. Cuando está por llover la tierra se emociona, suda, olora, mojada. A veces se levanta en el grito del aire que precipitadamente atraviesa desfiladeros de fenómenos con cargas y descargas. La plata gana al oro y el sol huye del horizonte derrotado. Cuando está por llover me acuerdo de mi padre, sentado en la vereda, cantando en otro idioma. Yo, pequeña alegría, corría de su lado, salborotaba el patio, las viejas, y la cueva que llueva, que llueva, era el milagro. Después llegaba a la ventana, buscaba a su detrás, miraba en un segundo plano las gotas que lloraban de misterio, de natural, de tiempo. Trinaba como ellos sin saber que el suspenso sentencia una extrema quietud. Cuando está por llover los pájaros no vuelan. Muy bien. Qué metafórico también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué escuchaste tú? No, porque cuando está por llover, cuando viene la desgracia, los pájaros no vuelan, ¿no? Bueno, pero esa... Nos refugiamos. Sí, esa niña transformó la lluvia en una dicha, ¿no? En una alegría. En una alegría, ¿no? Y sí, que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan. La vieja se levanta. Sí, era una canción infantil. Ajá. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien, Norma. Dejamos aquí. Dejamos aquí, pero seguimos, claro está. Seguimos la próxima. Seguimos la próxima. Muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y seguimos. Muchas gracias a ti. Y seguimos entonces. La semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Bye. Ok. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.